Adelante, por favor. Por ahí vienen Chalimar Rivera, de Puerto Rico. Zeta de Catilvi, que representa a México. Y Carol Scott, nuestra venezolana. Bueno, chicas, como ya ustedes se imaginan, una de ustedes tres está en peligro de eliminación esta noche. Entonces ahora le voy a preguntar a los jueces, tú, ahora no te voy a preguntar a ti, Osmén. Claro, ahora déjalo a ellos para que se les quite. A ver, Julián, cuéntame, ¿cuál crees tú que está en peligro? Bueno, muy difícil porque las tres son grandes candidatas. Creo que Zetares, pero sobre todo ha sido por su español. Creo que el español hay unas trabitas ahí que sobre todo la semana pasada la traicionaron. Pero solamente por eso, porque eres hermosa, eres muy guapa y pienso que si mejoramos un poquito el español te puede ir mejor. ¿Tú sacaste la lengua? ¿Sacaste la lengua o sacaste? Sí, me sacó la lengua, sí, me sacó la lengua. Ay, Dios mío. ¿Qué tal me sacó la lengua? Lufita. Bien hecho. No, bueno, las...